Por cierto, mañana no va a hacer falta que venga. La verdad es que seguramente no la vamos a necesitar más, así que no dude en aceptar otro puesto. Claro que para eso tendrían que ofrecérselo. Pero ¿cómo así que no va a hacer falta que venga? La verdad es que no va a hacer falta que venga. Esperamos aquí. Vamos a recordar un poco más. Te es lo de ahí. Gracias. Gracias.